Ariel Galán Martínez, bueno pues el equipo Canelo Team allá de Oaxaca Vas a tu segunda pelea del torneo, ¿cómo te sientes? Muy contento, muy motivado con el trabajo que hicimos y muy feliz de esta oportunidad y por mi sexta pelea profesional ¿Invicto o cuántas ganadas y perdidas? Llevo cuatro ganadas, una perdida Buen récord, ¿no? ¿Cómo lo sientes en este torneo? Pues mira, nos preparamos a conciencia, entonces yo creo que viene al 100 Estamos prácticamente ya nada más esperando la hora de la pelea pues estamos contentos con el trabajo Físicamente, ¿cómo viene? Excelente, en buenas condiciones, se hizo un trabajo especial para este torneo y viene con aire, viene con fuerza, con velocidad, con resistencia, viene completo y galanto Canelo, el principal rival del boxeador es el peso ya no que es a la báscula ahora, ¿cómo te sientes? Sí, el principal rival es siempre el peso, lo dimos abajo como siempre y ahorita muy feliz, muy contento, muy preparado, muy listo y bien motivado para esta pelea Pues sí, les agradezco muchas palabras para Boxeo Noco de Informa Levantenle la mano, enseñarle que mañana van a ganar ahí Bueno y aprovechando tu espacio, también quiero darle las gracias a Oaxaca es Único y a Jorge Jiménez por el apoyo que nos está brindando para este torneo y su rajala que nos siga apoyando con todo, ¿no? Claro que sí Muy amable, gracias Canelo, éxito Gracias